No hay mejor regalo que aparte de que sea una hermosa flor, te la puedas comer. Hola amigis, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Eyesha y en este video vamos a hacer unas cosas lindas. Como es acerca del Día de las Madres, en este video les queremos enseñar a hacer unas K-Pops. Pero no es cualquier K-Pop como normalmente se hace. Es una K-Pop que viene como en una macetita, con piedrita y es una rosa. Están súper bonitas. Me parece una excelente idea para que se la regales a tu mamá, tu abuelita o a cualquier madrecita que quieras enseñar. Y si quieres ver cómo son estas riquísimas K-Pops en forma de rosa, sigue viendo el video. Para hacer estas K-Pops vas a necesitar 360 gramos de pastel de chocolate. Yo compré estos pastelitos que cada uno pesa 45 gramos y necesité 8. Media taza de Nutella, una taza de chocolate blanco de color rojo, media cucharada de aceite comestible, 8 conos de azúcar o de galleta, media taza de Oreos machacaditas, fondant verde y 8 palillos para K-Pops. Vas a comenzar desmoronando tus pastelitos de chocolate. Después vas a agregar la Nutella y la vas a mezclar incorporándola hasta que se haga una súper bola. Ahora le vas a ir cortando el piquito al cono. Yo aproximadamente corté 5 centímetros de la puntita al centro del cono. Y después si te queda chuequito, lo nivelas con un cuchillo de serrucho. Ahora vas a ir poniendo la masita. Yo puse aproximadamente 35 gramos de masita en cada maceta. Y después vas a ir haciendo 8 bolitas que también va a ser más o menos unos 30-35 gramos. Ahora tu chocolate lo vas a llevar al microondas por intervalo de 30 segundos hasta que quede completamente retido. Entre cada vez que lo metes y lo sacas, lo tienes que mezclar. Y después agregas el aceite y lo mezclas muy bien. Ahora vas a ir metiendo cada palillo de la K-Pop y lo vas a meter a la K-Pop. Después lo llevas al refrigerador por 5 minutitos. Ahora vas a meter tu K-Pop en el chocolate y le vas a escurrir todo lo que sobre. Y la metes en la maceta y eso lo haces con todas. Ahora vas a poner todo el chocolate que te sobra en una bolsita y le vas a cortar una puntita bien chiquitita. Y vas a comenzar a hacer espirales chuequitos. No importa que no te queden perfectos. Vas a estirar el fondant y con un cuchillo vas a ir cortando unas formas de hojitas. Y con ese cuchillo o con un palillo le vas a ir poniendo todos los detallitos. Después cortas una mini, mini tirita de fondant. Esto es para que las hojas se peguen más fácil. Y pones primero una hoja en la izquierda y otra arriba del lado derecho. Y ya por último agregas con una cucharita la Oreo machacada que va a simular una tierrita. Y listo, así es como te quedan estas K-Pops. Quedan súper bonitas y es un buen regalo para que se las des a tu mamá en este día tan bonito. Y bueno, así fue como nos quedaron estas K-Pops. ¿A poco no están divinas? Yo quedé enamorada. Se ven súper, súper chulas y aparte están bien ricas. Y si te gustó esta idea, recuerda que nos puedes ayudar dándole un like al video, compartiendo o suscribiendo al canal si tú no lo has hecho. También recuerda que tenemos redes sociales donde nos puedes seguir y nos puedes compartir cualquier cosita que hagas del canal. Pero todo con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver y otras personas lo puedan ver. Y todos podamos ver las cosas hermosas que intentan. Y si hace bien también, no olviden tomarse una foto con su mamá o con cualquier mamá que le hayan hecho estas K-Pops. Y claro que no olviden ir a nuestro segundo canal que se llama Las Baking Day. Donde pueden conocernos un poco más, ver otro contenido diferente. Y esto ha sido todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el próximo video con una próxima receta, mis chis. Bye. 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 ¿Te ves lo que hice? Ay, me lo voy a poner, me hizo lo que quería. Uf, hijitazo. ¿Cómo comerte un sandwich? Ejue, eso es muy bueno porque tú no sabes comer sandwiches, güey. No, güey, tú estás loca. No, güey. Ayesha deshace su comida. Eso no, güey. Eso no lo hago. Tú qué, tú estás loca. Güey, tú los abres. Pero no te lo comes si alguien lo tocó, güey. No, no, si alguien lo tocó. Si alguien lo decís un segundo. Uf, hijitazo. ¿Cómo comerte un sandwich? Ejue, eso es muy bueno porque tú no sabes comer sandwiches, güey. No, güey, tú estás loca. No, güey. Ayesha deshace su comida. Eso no, güey. Eso no lo hago. Tú qué, tú estás loca. Güey, tú los abres. Pero te lo comes si alguien lo tocó, güey. No, no, si alguien lo tocó. Si alguien lo decís un segundo. Oigan, les quiero pedir algo. You guys, get me my little mouth, please. Díganme, güey, a todas las personas de Valuma, a hacer 10 años de Valuma. ¿Le podemos decir a Valuma que lo amo y que la Daniela de Vicky de ella lo quiere para esposa? Lo quiere conocer. ¿Cuál conocer, güey? A mí que me hicieron conocerlo. Yo lo quiero marido. No, 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 no.